Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Brava Nariz y se llama Silvestre. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes. Nicho, hoy vamos a hablar de un agua de colonia clásica, magnífica, con un giro muy, muy interesante, y se llama Silvestre y es de Brava Nariz. Antes de seguir, os pongo por aquí el Patreon, por si queréis ayudar al canal, toda ayuda es siempre bienvenida. Pues bien, a mí yo tengo una debilidad marcadísima por las aguas de colonia, porque para mí un agua de colonia es un elemento importante en mi vida cuando necesito un refuerzo energético, vital, potencia, todo. O sea, yo cuando necesito una fragancia que me dé energía instantánea, busco inmediatamente un agua de colonia. Lo normal es que las fragancias que tienen en el agua de colonia se centren en olores súper megacítricos, como puede ser el limón o la naranja o algo así. Son los clásicos. Pero hay veces que encuentras fragancias que hacen cosas increíbles. Este es el caso de Silvestre. Además, os tengo que enseñar la botella de cerca porque es que te da todas las instrucciones perfectamente explicadas en la propia botella. Silvestre, aquí pone familiar colon, y aquí pone las notas. Entonces, aquí no hay que hacer ningún estudio de profundidad de lo que significa esto. Lo primero que huele esto es a pino. O sea, a pino. Esto es una fragancia que huele a un pino verde, resinoso, fabuloso, increíble, vibrante. Esto es un festival. Ese pino, ese olor, si habéis sentado en un pinar, cuando está muy verde, que huele casi resinoso, pero que es que huele vibrantísimo. Huele esto. No solo eso, sino que huele a romero. Un romero que es vigorizante, es increíble. Y obviamente tiene la parte cítrica, que es la bergamota detrás, que empuja todo esto a cotas ya de locura, muerte y destrucción. O sea, esto es una locura. O sea, a mí me encanta esta fragancia porque es que, de verdad, la parte, este agua de colonia verde oscura, que huele súper bien, me gusta muchísimo. ¿Por qué digo que lo pone todo aquí? Dice Familiar Cologne. Familiar Cologne es que esto es un agua de colonia familiar. Familiar no quiere decir que sea para toda la familia, que lo es, sino porque es muy familiar para todo el mundo. Esto es, si has estado alguna vez en el campo y has olido un pinar y has olido ese olor vibrante, es a lo que huele esto. O sea, sin bergamota, obviamente. Pero tiene ese olor vibrante natural. Uno, entonces es para toda la familia. Olor familiar. Dos, está hecho con ingredientes naturales. Y las notas son las que he dicho. Le damos la vuelta a esto y esto es una mezcla muy especial que hay que agitar antes de usar. Hay que agitar porque como son notas naturales, necesitamos que se mezclen bien antes de echarse. Y luego nos echamos con alegría. O sea, esto es a echarse con alegría, tanto en el cuerpo como en la ropa. Entonces te da un subidón de energía. Es un... ¡Buah! Pero qué bien huele esto, que para mí las aguas de colonia bien hechas son como café con leche. ¿Por qué como café con leche? Porque te dan ese subidón como cuando estás medio dormido y te tomas un café y de repente tu cuerpo entero entra en acción. Hace como... ¡Buah! Y te estiras ya. Y te... Ya. En ese momento es cuando te das cuenta lo buena que es un agua de colonia. Pues bien, en este caso es un agua de colonia muy, muy verde, muy, muy vigorizante, completamente natural y hecha con extractos naturales de todas las plantas. Todo, todo lo que se usa aquí es natural. Es impresionante el olor. Vibra, es magnífico. Entonces, para aquellos que os gustan las aguas de colonia, si queréis oler una fragancia, que es un agua de colonia completamente distinta, natural y verde, esta es para vosotros. Huele súper, súper, súper... Pero vamos, otra vez. Súper bien. Proyección. Pues como todas las aguas de colonia, tiene una salida increíble. O sea, te echas 3 metros de proyección. O sea, es como... ¡Fua! Explotas. ¿Duración? Pues dura 3 horas, más o menos. 3 horas, más o menos, sí. Pero es que es muy gustosa porque para un agua de colonia 3 horas ya es lo normal. Pero es que da mucho gusto. Si te echas en la ropa, no dura un poco más, ¿no? O sea, en piel dura 2-3 horas, pero ya has sido tan feliz durante las 3 horas y además, claro, con un bote de 200 mililitros te puedes echar con toda la alegría del universo. Eso, vamos, con toda la alegría del universo. O sea, que es una fragancia que, obviamente, como es un agua de colonia, no dura mucho, pero el disfrute, la energía, el cómo te sientes y siendo una fragancia 100% natural es una maravilla. Así que... Pero esta es una fragancia que para mí es absolutamente unisex. Creo que es para todo el año, para todo el año. Si tuviera que elegir una época del año, yo diría que esto, final del verano, principios del otoño, sería cuando yo la elegiría. Porque me parece increíble. Pero esto, insisto, porque sí hay que elegir concretamente. Pero esto es para todo el año. Te echas por la mañana y es como... Subidón. Si vivís en un sitio que no tenga playa, que sea más de montaña o lo que sea, este es el olor del verano también en cerca de la montaña, mucho más que de playa, ¿no? La playa uno espera un poco más acuático y esta es mucho más salvaje. Pero de verdad que huele súper bien. Si os gusta el olor a romero, que tiene esa parte vigorizante, si os gusta el olor a pino, que a mí me vuelve loco, y si os gustan las fragancias cítricas del agua de colonia, que hace que explote una fragancia, no busquéis más. Esto es una locura. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscríos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vuelveme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.